pero pues de todas maneras vamos a ver si matamos a este vamos a ver si matamos a ese excelente excelente matamos aquí el segundo matamos aquí el tercero cuarto y no sé qué es lo que ha pasado y hola que onda chicos y chicas de esta hermosa comunidad de bubler force como se me trae el día de hoy espero que se encuentren muy bien porque yo soy excelente o por el hecho de que hoy chicos les traigo un súper y suculento gameplay para el canal pues si el uy por aquí ha pasado uno por aquí ha pasado uno mientras estaba haciendo mi intro vamos a ver ay no me ha cagado o sea empezamos mal estamos empezando mal pero 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 hay que concentrarse no hay que concentrarse y pues si chicos como les estaba comentando el día de hoy les traigo un gameplay y pues como vieron el título del vídeo estamos en estilo ninja si estilo ninja estamos jugando solamente con armas corto pulsantes es decir el cuchillo mariposa el shuriken y pues vamos a ver si también usamos el cuchillo que viene por defecto en el hd no estamos empezando un poco mal estamos empezando un poco mal pero no importa chicos vamos a ver qué se puede hacer por hoy por aquí me lanzaron una granada y casi muero y me están dando la espalda vamos a ver si los matamos matamos aquí a uno el otro está todavía y vamos a ver si lo matamos ahí lo matamos y pues y chicos ha entrado un creador de contenido pero lo ha expulsado se llama gaimi gaimi o no sé cómo se pronuncia eso de verdad no lo conozco no lo conozco no lo conozco pero si se lo conocen chicos pues avisen en que va a salir en mi vídeo no pues les tienen que avisar no pues vamos a ver cómo nos va en esta partida no soy un jugador que use mucho el cuchillo mariposa ni mucho menos los shuriken yo soy una persona que me quejó mucho por los shuriken de verdad pero el día de hoy estamos usándolo no pues vamos a ver qué qué es sarcasmo no estamos haciendo básicamente un sarcasmo porque yo soy el que me quejó mucho por los shuriken que personas usan shuriken a cada momento pero vamos a ver qué se siente vamos a ver qué se siente usarlos a cada momento no de verdad se siente algo muy fácil matar con shuriken es algo muy fácil por eso es que muchas personas la usan uy por acá había uno campeando ahí el otro va a ir a campear también lo matamos acá hay otro al lado mío también vamos a ver si lo matamos excelente 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 vamos bien empezamos un poco bien vamos a ir no me mata este pro me mata con la k 12 mientras yo estaba haciendo todo un pro no sé qué ha pasado ahí no sé qué ha pasado ahí porque pues se ha aparecido y he muerto no sé no sé por qué no sé qué pasó si un bug o qué es lo que sucede con este juego y pues sí chicos vamos a ver cómo nos va yo sé que muchas personas me van a decir ese no es estilo ninja sino estilo no pero pues yo les respondo e intenta jugar e intenta jugar una partida sólo cuchillo mariposa y sólo shuriken y de veras que pues para las personas que no saben jugar mucho para las personas que no tienen habilidad en ese momento estoy jugando con mando yo me pregunto cómo será jugar esto con táctil o sea no sé sería algo muy difícil porque tendrías que estar moviendo los dedos muy rápido en este momento estoy jugando con mando para las personas que no saben yo juego con mando de play 3 y pues se me hace un poco más fácil jugar así pero de todas maneras no quiere decir de que jugar con cuchillo mariposa sea fácil no jugar con cuchillo mariposa es algo un poco difícil pero pues cuando tú te acostumbras cuando tú practicas mucho se te va a ser fácil no se te va a ser muy fácil el cuchillo mariposa solamente mata de cerca o en una distancia promedio más o menos digamos que un metro porque el jugador el personaje estira la mano entonces básicamente es un metro de distancia así que tienes que estar a tu objetivo demasiado cerca para matarlo no muchas veces el cuchillo mariposa no mata de un solo cuchillazo sino que mata de dos de tres vamos a ver vamos a ver aquí por lo menos este bro este bro le pegué o sea le pegué tres cuchillazos y no murió le pegué tres cuchillazos y no murió entonces vieron de lo que vieron de lo que estoy hablando no que básicamente jugar con este cuchillo no es algo que sea muy fácil que digamos no entonces vamos a ver si sacamos una muy buena racha y pues más que yo más que yo que yo casi no juego con esto no se me hace un poco difícil porque casi no juego con esto pero me está yendo muy bien he sacado aquí ahí no no puedo decir de que me está yendo bien porque me matan cada vez que digo que me está yendo bien me matan entonces voy a dejar de decir eso no voy a dejar de decir eso porque 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 siempre me pasa lo mismo no cuando digo de que estoy de que estoy bien en la partida me va mal no y pues si chicos quiero comentarles algo en este gameplay es que pues en la caja de comentarios dejar el grupo de whatsapp el grupo que yo tengo lo dejaré libre es decir como así libre como así libre mister steven pues lo dejaré libre es decir que cualquier persona puede ingresar o sea dejaré el link de ingreso directo entonces que lo que tienen que hacer no cuando tú ingreses a ese grupo tienes que cumplir unas reglas las reglas más importantes son no insultar no hacer spam no hacer spam de ningún tipo de link o sea vídeo o imagen no mandar pornografía tampoco no acepto eso en mi grupo se acepta recochar a otros con otras personas bromear con otras personas pero que sea algo sano no no hacerlo con intenciones de ofender al otro no entonces eso es lo que yo quiero no para que haya una sana convivencia porque estoy poniendo el grupo en público no porque en este momento he tenido muy poca participación de los participantes que están en este momento cuando yo sí cree que he querido crear una partida solo m19-11 la pistolita de esa la he querido crear no pero básicamente no he podido no he podido porque he tenido mucha he tenido muy poca participación de parte de los que están ahí solamente algunos juegan otras personas simplemente están ahí por hablar entonces dejar el grupo público pues no es público pero básicamente lo dejaré público porque cualquier persona puede entrar mediante el link pero las personas que no cumplen las reglas serán eliminadas por mí o por los administradores del grupo no entonces dejaré eso muy claro no chicos y pues si en este momento ya ya me estoy volviendo un poco más pero con este cuchillo vamos a ver se mata excelente excelente no sé vamos a ver si sacamos no sé por lo menos un súper soldado quiero sacar por lo menos un súper soldado no sé por qué coños no puse el ese cosa y no esa esa ventaja como se le diga esa en la parte del súper soldado bueno eso como se le llame no se me olvidó hasta el nombre de eso no sé por qué no puse la habilidad de las rachas de las rachas cuando tú completas creo que son 15 muertes 16 muertes que te dan la habilidad de correr mucho más rápido no sé por qué no puse eso pero no importa vamos a ver aquí matamos a este excelente matamos aquí al otro no sé en este momento cuánta racha llevo porque pues yo como un pinche pendejo puse el mapa muy grande aunque me sirve mucho tener el mapa muy grande porque soy un poco ciego pero pues de todas maneras vamos a ver si matamos a este vamos a ver si matamos a ese excelente excelente matamos aquí el segundo matamos aquí el tercero cuarto y no sé qué lo que ha pasado no sé no sé no sé qué lo que ha estado pasando pero me estoy volviendo un poco mucho mucho muy pro muy pro con este cuchillo vamos a ver matamos aquí el segundo vamos a ver si sacamos el super soldado quién sabe si saquemos una nuclear quién sabe quién sabe aunque no creo faltan muy pocas personas para que se acabe la partida faltan 24 muertes para que se acabe la partida bueno 27 es que 27 faltan 22 muertes en total discúlpenme ahí por mis cálculos malos faltan bueno se está reduciendo cada vez mucho más entonces no creo que saque una nuclear pero pues vamos a ver si sacamos aquí vamos a uy sí 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 sacamos super soldado chicos llevamos entonces racha de 14 15 no me acuerdo muy bien entonces vamos aquí ahora en adelante a contar las rachas vamos a ver si seguimos matando quién sabe si saquemos el super soldado no creo faltan muy pocas muertes matamos a este racha de 16 pongamos así 16 17 vamos a ver si matamos a este para completar la 18 vamos a ver me está corriendo no sabe ni que estoy atrás matamos a este 19 muertes en total vamos a ver bueno 19 18 ya me estoy confundiendo estoy haciendo unas cuentas aquí muy malas supongamos que 18 19 20 20 muertes 20 muertes vamos a ver si matamos a este vamos a ver si matamos a este 20 muertes llevamos 20 21 muertes 21 muertes ahí me están disparando me escondo yo 21 muertes me disparan pues sí chicos de todas maneras no alcanzábamos no alcanzábamos a completar el nuclear y pues sí si te gusta este gameplay no olvides dejar tu hermoso me gusta y si eres nuevo por aquí no olvides dejar tu preciada suscripción y compartir con tus amigos nos vemos hasta el próximo vídeo chao chao